Onda tropical sobre la península de Yucatán afectará a cuatro estados. La onda tropical número 28 provocará lluvias fuertes e intensas en al menos cuatro estados de México de acuerdo a la Conagua. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes e intensas. En el informe emitido a las seis horas, la Conagua destacó que la onda tropical número 28 recorrerá lentamente la península de Yucatán y el sureste del país. Esta onda tropical número 28 interacciona con un canal de baja presión ubicado sobre el Golfo de México. Además, se agregan a la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ya presente sobre el territorio mexicano. Estos factores producirán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, así como lluvias puntuales intensas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, advirtió la Conagua. Hasta el momento de acuerdo al desplazamiento de la onda tropical número 28, no provocará mayores afectaciones en territorio mexicano.